Música Ni hay un tormento mayor No hay nada como las penas Ni hay un tormento mayor Que estar loco de cariño Y conocer la traición Y conocer la traición No hay nada como las penas Música Y los arcos de Teruel ¿Quién ha visto Zaragoza? Y los arcos de Teruel Los jardineres Valencia Nada le queda que ver Nada le queda que ver ¿Quién ha visto Zaragoza? ¿Quién ha visto Zaragoza? ¿Quién ha visto Zaragoza?